Yo nunca lo había visto y yo sé que los fanáticos, muchos de ellos cristianos, me van a criticar, me van a dejar de seguir, me van a llamar fanático, me van a llamar religioso. Haga lo que usted entienda, pero yo le voy a decir lo que me pasó y lo que Dios me reveló de esta caricatura. Su nombre, Naruto. Olvida. Cristiano evangélico dice que Naruto es diabólico y que invoca a la brujería. Ahora, dice que cada personaje de Naruto son brujos, son brujos que invocan brujería, hacen brujería, se contactan con los demonios y que, ¿no? Y que por el famoso Shadigan, que es el ojo, te atrapan, te atrapan. Y bueno, yo voy a poner los cinco minutos, los cuatro minutos, a donde el Shadon te explica la trama de Naruto, porque este pastor se vio todo Naruto, porque por cuatro minutos te explicó la saga completa. Yo voy a mostrar a continuación la parte a donde Dios le muestra la revelación de que Naruto es diabólico. Acá dejo con esa partecita el video. Todavía ya yo me estoy forzando, entonces tengo que darle para allá. Yo nada más pude ver hasta donde llegaba Netflix para ese tiempo. Comencé a ver, a ver, a ver, a ver, hasta que en un momento, yo recuerdo que comenzaron a hablar de unos tal Shadigan que algunos cambiaban los ojos y lo ponían de estas formas que te estoy poniendo aquí en las fotos. Y muchos de ellos hacían ilusiones, donde metían a la gente en un bucle, en un sueño, donde el enemigo creía que estaba ganando, pero en verdad estaba en un sueño para siempre. Y ese asunto es muy fuerte, porque yo que vengo peleando en el mundo espiritual con demonios que emulan la paralisis del sueño, que sé que estas cosas se hacen, que sé que hay asunto de esto, que los brujos lo mueven y lo hacen de esa misma manera. Mira, que sé que hay personas que están zombi en Haití, que están metidos en un bucle parecido a ese, que para ustedes es ficción, pero para los que hemos tenido contacto con el reino de la luz y también hemos peleado con la tiniebla, sabemos que hay cosas de esas que no son inspiradas por cualquier inspiración o noema humano. Hay algo espiritual allí. Me pasa algo y es que estoy en un hotel con mi esposa y en una de mis esposas me está viendo que estoy en una batalla, que no puedo despertar literalmente. Y lo que tuve fue un ataque con todo eso que estaba viendo para orientar a mi sobrino, supuestamente, y es que comienzo a ver uno de los ojos en un sueño que prácticamente me atrapa, que yo no me puedo mover, que yo sé que van a venir gente que van a decir, bueno, es que tú sí, que es lo que tú viste, maestro. Yo he peleado con el enemigo cara a cara. Quizás tú me veas como un ignorante, pero quizás lo único que yo ignore es lo que tú también ignoras de mí. Así que cada quien es ignorante para el que no conoce algo. Yo no me podía despertar del sueño, no me podía mover y cada vez que cerraba, cerraba los ojos veía lo mismo. Yo señor y el señor me dice, te estoy dejando ver qué es lo que se mueve detrás de eso y por qué que hay niños. Me di cuenta que estaba en el hotel, estaba viendo el anime para, para concientizar todo, de todo lo que es Naruto y justamente Dios en un sueño le reveló el Sharingan, lo que es el Sharingan. Que estaba haciendo con el Sharingan que quedó atrapado en el sueño y no podía salir. El tipo frayó cualquier cosa. O sea, disculpame que vos seas cristiano, pero frayate cualquier cosa en esa parte. Bueno, es justamente casi al final del video, el chabón empieza a hablar un poquito más, que yo no sé cuánto, y empieza a orar por los padres. Por los padres, por los padres, y están pasando por lo mismo. Acá le dejo esa parte del video. Te vas a arrepentir cuando él ni quiera saber de Dios, sea violento, de dónde aprendió esta conducta asesina, de dónde hizo tantas cosas, abrió portales espirituales. Yo voy a hacer una oración ahora mismo, porque si tú tienes ahora mismo situación en tu casa con tus hijos, si tú tienes situaciones de este tipo, yo voy a orar para que toda influencia se vaya, pero tú vas a tomar medidas después de esto. Y vas a filtrar todo. Al principio se te va a poner violento, se te van a rebelar, pero después él mismo te lo va a agradecer y va a volver la nobleza que antes tenía tu muchacho. Padre, oro en el nombre de Jesús por los padres que están viendo este video y si hay algún hijo viéndolos con ellos. Te pido, Señor, en este momento, Padre Santo, Padre de la Gloria, que le des autoridad, autoridad, unción, poder, para ello poder echar fuera todas las puertas, Dios mío, Señor, por la cual han entrado estos espíritus a su casa. Padre, cubre a sus hijos, libéralos, rompe cadenas, Señor, contunción, pudre todo yugo, Padre, y dale la fortaleza para que ellos puedan cerrar esas puertas que ya están abiertas. En el nombre de Jesús, dale sabiduría y dale discernimiento. Y si hay elementos, escúcheme, si hay elementos de estos personajes, símbolos de estos personajes, también sácalos de tu casa, son un portal, para que entren en espíritu y hagan y deshagan con todo lo que a ti te ha costado construir honestamente y delante de Dios. Así que, nunca le permita a tus hijos mezclarse. Y para terminar este video, todo este circo nivel de locura cristiana evangélica, le pide a los padres que quemen jueguitos, figuras coleccionales y pósteres, porque es una puerta al infierno. No, 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 no. Esto es un chiste para mí, en serio. Y lo más chistoso de esto es que hay gente ignorante, gente grande, de 40, 60 años, 30 años, que se creen estas pelotudeces que dice este cristiano. Yo repito lo que dije hace como 5 minutos o 6 minutos, no sé cuánto dura este video. Disculpame si sos creyente de esta religión, pero, ¿qué casco tiene que ver un anime con tu creencia? No tiene nada que ver, no tiene lógica ni sentido, ¿sí? Y bueno, y bueno, y como dije anteriormente, si se llegó al final del video, espero que te haya gustado y no te hayas enojado. Y si, y si, y si, y si te enojaste, me la pela. En mi video, y digo lo que a mí se me antoja ahí, y en mi puto canal de YouTube, ¿sí? Dale, nos vemos. En otro video de suscribirte, y le hiciste gracias, amigo. Así, clic en la campanita y nos vemos en otro video. Así que 9 minutos de video. Genio. Nos vemos. Genio.